Amigos, tenemos noticia de última hora, pues Antonio el turco Mohamed estaría fuera de Pumas. Así es, el director técnico argentino, según fuentes confiables, ha dado un paso al costado y deja la dirección técnica de Pumas. Esto fue revelado por Claro Sports en un principio, en su página oficial y en sus cuentas oficiales de Twitter. El club Pumas del UNAM situó este martes a conferencia de prensa para informar la posible salida del director técnico Antonio Mohamed. Aún se desconocen los motivos que habrían orillado al estratega Auri Azul a dar un paso al costado. Cabe recordar que los Pumas de la mano del turco tuvieron una buena temporada en la apertura 2023 al regresar a la liguilla luego de ausentarse por tres torneos. Los felinos terminaron la temporada regular en la cuarta posición con 28 puntos cosechados y accedieron de forma directa a la liguilla. Estando en ella, superaron en los cuartos de final a Chivas de Guadalajara y sucumbieron en las semifinales ante los finalistas Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hasta ahora, Mohamed sumó 24 partidos dirigidos con Pumas con un saldo de 11 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Por otro lado, Alberto Bernhardt, conductor de W Radio, comentó lo siguiente. Les explico cómo está la situación en Pumas. Antonio Mohamed da un paso al costado del equipo. Se retira por temas personales. Al frente del equipo se queda su auxiliar Gustavo Lema para darle continuidad al proyecto. De esta forma, y apenas unos días después de que Pumas se ha eliminado de la liguilla, se han quedado sin director técnico y se han quedado sin el máximo referente del proyecto que habían armado en Universidad. Sin duda, esto es un golpe durísimo para los aficionados de Pumas, pues si había esperanza en un renacimiento para los siguientes torneos, con esta noticia parece que todo se va al caño. Ya veremos qué sucede en las próximas horas y qué salen a decir el presidente del club, pero esta noticia parece que es oficial y solamente resta confirmarse. En días anteriores se supo que Antonio Mohamed era perseguido desde Argentina por Boca Juniors. Sin embargo, esto también era un rumor. Como les digo, solamente queda esperar para saber las versiones oficiales tanto de la directiva de Pumas como de Antonio Mohamed. Pero al momento, su auxiliar Gustavo Lema se queda como nuevo director técnico de Pumas. Ya veremos si es interino o si lo oficializan para el clausura 2024. Como dije, es un golpe durísimo para los Pumas, pues habían encontrado en Mohamed al director técnico ideal. Recordemos también que hace apenas unos días y cuando aún era técnico de Pumas, Mohamed salió a decir que su amor verdadero y para siempre era Rayados de Monterrey. Y que en caso de venir a tocar su puerta, no dudaría en irse al cuadro de Nuevo León. Esto provocó una primera fisura entre Mohamed y la afición, sobre todo porque dio estas declaraciones en la antesala de unas semifinales. En el que sería el partido más importante de la temporada. Ya veremos si esto tuvo algo que ver con esta abrupta rescisión de su contrato. O si de verdad se trata de temas completamente personales. Pero como dije, es un golpe durísimo y veremos si Pumas logra levantarse de esto. ¡Suscríbete al canal!